Amar y Querer Casi todos sabemos querer Pero poco no sabemos amar Es que amar y no querer no es igual Amar y sufrir, querer es un ser El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco no sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es orden para diar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que no lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco no sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y nunca llorar Borja no conoce el final Gracias por ver el video.